Vamos a apoyar a toda la zona fronteriza, va a ser zona libre de 25 a 30 kilómetros de ancho desde la línea divisoria a tierra adentro hasta 30 kilómetros. Vamos a ver una zona libre y estamos viendo también la situación de los pescadores, estamos viendo eso. ¿Qué va a pasar con la semestral? Poco a poco, poco a poco, vamos a ir enfrentando todos los problemas. Ahora vengo a decir, lo que ofrecí lo voy a cumplir. La garita es un tema importante para Mexicali, la garita. La Constellation Brand, es una inversión marionaria con problemas de agua. Analizar bien eso, lo vamos a analizar, sin descartar ninguna posibilidad. No tienen permiso de ir, vamos a verlo. ¿Va a haber respeto por el medio ambiente, presidente? ¿Está garantizado el respeto al medio ambiente? Respeto al medio ambiente y respeto a los derechos humanos y vamos a luchar por el bienestar de nuestro pueblo. Presidente, otro tema es Constellation Brand. ¿Qué sabe de él? Ya me lo preguntó, ya me lo preguntó. Presidente, en su sexenio, ¿se va a poder eliminar o se compromete a eliminar la veda de pesca en el Alto Golfo? Tenemos que esperar, tenemos que esperar a ver las cosas. Este, no me gusta ofrecer cosas que no pueda cumplir. Vine aquí, vine aquí a decir, voy a cumplir mis compromisos de campaña. Todo lo que dije en la campaña, lo voy a cumplir. ¿Hay dinero, presidente, para cumplir? Sí, hay dinero porque se va a acabar con la corrupción. Pero va a ser suficiente y rápido como se pretende. Claro, suficiente y rápido.